Madre mía, madre mía, pero este chaval de donde sale, de donde sale este chico, de donde sale el chavalito de aquí, Ansu Fati que partidazo se acaba de marcar haciendo historia y siendo totalmente el referente ofensivo de la selección española de la absoluta. Insisto, con 17 años, el jugador más joven en marcar con la selección absoluta se ha marcado un pedazo de partido y no voy a decir así de claro, soy modernista y me da igual decirlo, hoy he disfrutado un montón con Ansu Fati vistiendo la camiseta de la selección española. ¿Qué pasa? Que también soy consciente de que así como he disfrutado tanto hoy con Ansu Fati en el partido de hoy, donde ha provocado un penalti, ha marcado un auténtico golazo y casi marca un golazo de chilena, también me tocará sufrirlo cuando jugué con el Barça. Soy consciente, pero bueno, analizando el presente, contento con el partido de la selección española. También hay que decir que se ha enfrentado contra una Ucrania muy humilde, una Ucrania manejada por Shevchenko, pero la calidad de los jugadores muy por debajo de la selección española. Sí, tenía a Shevchenko, algunos jugadores de Jarmo Lenko, ¿no? Poco más, pero no es una selección que se pueda comparar a una selección mediana top, ¿no? Una Ucrania que realmente carece de jugadores de mucha calidad, la verdad, ¿no? Y se ha demostrado y España ha ganado con un resultado de 4 a cerdo, 4 a cerdo, goles de Sergio Ramos por partida doble, uno de penalti, Ansu Fati y Ferran Torres. Agradezco que Luis Enrique haya visto mi vídeo del mejor once que podría usar España y ha seguido mi consejo, quitando a Dama Traoré, ha seguido mi consejo. Y es que España ha salido con una alineación titular de David De Gea en portería, Jesús Navas lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo, Sergio Ramos, Pau Torres, pareja de centrales, medular para Thiago Alcántara, Rodri y Miquel Merino. Y arriba Dani Olmo, Gerard Moreno y Ansu Fati. Fijaos con la alineación que ha salido, es que ha sido casi calcada la que dije después del partido contra Alemania, ¿no? Pasa que Dani Olmo juega por ese Adama Traoré. Gracias Luis Enrique, ¿eh? Imagino que eres suscriptor, ¿eh? Así que dale un like a los vídeos, ¿eh, Luis Enrique? En fin, una selección española que he disfrutado mucho viéndola, también, insisto, es contra Ucrania. Es decir, me ilusiona, me ilusiona, pero le pongo freno porque quiero ver a este mismo once contra una selección más exigente, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda y tal, Francia, etc. Pero sí que es verdad que España ha jugado muy, muy, muy cómoda, muy cómoda. Apenas ha llegado al área Ucrania, ha llegado un par de veces y sin peligro prácticamente. Y un partido muy cómodo, liderado por ese chico de aquí, Ansu Fati. Espectacular. Vaya jugador, vaya jugadorazo tiene el Barça. Consideraría mucho más grave que por parte de Bartomeu que vendiese a Ansu Fati antes que vendiese a Messi. Fijaos lo que os digo, o sea, Ansu Fati, 17 años, que tiene 15 años todavía por dar a la selección española, seguramente al Barça, si es que no lo deja marchar, claro. Pero me parece espectacular el partido que se ha marcado. Yo me he quedado alucinando, alucinando. El primer gol vino minuto 3 de penalti, un penalti que provocó en el primer balón que tocó Ansu Fati, unos buenos quiebros. Y, de hecho, ya recibió el balón haciéndole un caño al defensor de Ucrania. Dentro del área hace un regate hacia afuera con el tacón y ahí provoca el penalti muy claro que transformó Sergio Ramos. Luego Sergio Ramos marcó el doblete en su cuenta personal, tras un buen remate de cabeza, tras un buen centro también de Dani Olmo. Y gran golazo de Sergio Ramos, minuto 29, poniendo así el tos a cerdo en el marcador. Luego Ansu Fati quería marcar su bolito y lo intentaba, y lo intentaba. Tuvo así una ocasión de chilena en el área pequeña y que por, imagino que desgracia, rebotó en la espalda de Matvienko, central de Ucrania. Porque si no, otro golazo de España. Pero Ansu Fati marcó en el momento 32, también en una jugada personal, diagonal, regateando hacia adentro. Y rosquita al segundo palo del portero, marcando así el jugador más joven con la selección absoluta. Luego ya marcaba el 4-0, Ferran Torres que salía desde el banquillo, minuto 84. La verdad que ha sido un partido muy llamativo de la selección española, muchos niveles, se notaban muchísimo las diferencias. Y nada más las estadísticas, 25 tiros de España, 25, 4 de Ucrania, 10 a puerta de España, 2 de Ucrania. Y os voy a decir una cosa, 70% de posesión para España, 30 de Ucrania. Y, ojo a esto, acierto en los pases, 93% de la selección española. ¡93! Ahora el próximo rival es Suiza, ¿no? Si mal no me equivoco, de la selección española. Y luego, si mal no me equivoco, también queda la vuelta, ¿no? Son dos partidos, ¿no? Dos partidos para cada enfrentamiento. Pero bueno, yo creo que ha estado muy correcto la selección española, dominando todas las líneas. David De Gea apenas ha tenido trabajo, la defensa muy segura, me gusta mucho. La pareja de central, Pau Torres y Sergio Ramos, me gusta muchísimo. Los laterales imperiales también subiendo y bajando en defensa. Reglón se ha hecho daño al final, tras una patada en el minuto 90, súper cerda, ha sido, súper cerda. Reglón se ha marchado con mucho dolor. La medular me ha encantado, con Melino Rodri y Thiago Alcántara. Thiago Alcántara ha caído de menos a más, pero ha recuperado un montón de balones. Roger Rodri aportando estabilidad y robustez al centro del campo. Melino también distribuyendo muchísimo, mucha calidad en el centro del campo tenía España hoy. Dani Olmo, que también ha hecho un muy buen trabajo. Ha tenido también en sus botas a punto de marcar un gol por la escuadra. El cual salvó el guardameta ucraniano Piatov. Gerard Monero un poquito mal, Gerard Monero en mi opinión. Le han anulado un gol por un fuera de juego. Y a Sufati, increíble. ¿Queréis saber las notas a los jugadores que les voy a poner? ¿Quién ha sido el MVP del partido? ¿Quién ha sido el peor de España? Pues estad atentos y en la caja de los comentarios dejadme escrito qué opináis del partido. Vamos a empezar con las notas. David De Gea es que sin trabajo al final. Le pongo un 6. Porque es que apenas apareció David De Gea. Ha estado bien posicionado en las pocas que ha podido tener la selección de Ucrania. Y muy bien posicionado. Genial. Sin sudar. David De Gea. Reguilón un 9. Incansable. También combinándose muy bien con Ansu Fati. Espectacular. El lateral izquierdo de España. Lateral izquierdo del Sevilla. Combinando también con esa otra banda de Jesús Navas. Lateral derecho. Que le pongo otro 9. También incansable. Jesús Navas por esa banda derecha. Y los centrales me han gustado muchísimo. A Ramos le pongo un 10. A Ramos le pongo un 10. Espectacular en defensa. Y en el juego aéreo. Increíble. Inversible. Lo de Ramos es increíble. Un 10. Pau Torres le pongo un 9.5. Me ha encantado también Pau Torres. Me ha encantado de hecho. Rodri. Un 8. También me ha gustado muchísimo Rodri. Merino le voy a poner un 8.5. Me ha encantado. Tiago Alcántara le pongo otro 8. La primera parte ha estado un poquito desaparecido. Es verdad. Dani Olmo. Le pongo un 7.5. 7.5 tirando a 8 también. 7.5. Ha tirado destellos. Buenos destellos. Buenas combinaciones también con Jesús Navas por esa banda derecha. Gerard Moreno un 5. No ha hecho tampoco un partido muy estelar. Un poco desaparecido. Y Ansu Fati otro 10. Ansu Fati otro 10. El MVP en mi opinión voy a decir que es Ansu Fati. Por la trascendencia en el partido también. Y porque como ha vuelto loco a Ucrania. Sobre todo en la primera parte. La segunda ya ha estado un poquito más menos intenso por así decirlo. Pero Ansu Fati ha sido el rey. El king de este partido con tan solo 17 años. Es decir. Que abuso macho. Que abuso ¿no? Que abuso. El MVP para mí ha sido Ansu Fati. El de lo peorcito de España pues Gerard Moreno en mi opinión ¿no? Luego sí que es verdad que en el banquillo. Pues han salido Eric García. Que también ha debutado con la selección a sus 19 años. Oscar Rodríguez que ha hecho un buen palazo ¿eh? Un disparo también desde la frontal. Oscar Rodríguez. Y Ferran Torres que insisto ha marcado el cuarto gol en el 84. Ahora quiero que me dejéis en la caja de los comentarios. ¿Qué opináis del partido? ¿Cómo habéis visto Ansu Fati? ¿Creéis que podría ser el nuevo jugador de la nueva era Ansu Fati? Me lo comparan mucho con Vinicius. ¿Qué prefieres Vinicius o Ansu Fati? ¿Cuál es vuestra respuesta a esto? ¿Vinicius o Ansu Fati? En la caja de los comentarios. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Un buen me gusta. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.